Hola, hola, ¿cómo están? Por aquí nuevamente les saluda el ingeniero Cristian Ramírez. En este video, espero que sea corto, la intención es resolver una inquietud que por lo general es muy frecuente. Y es, bueno, en esta placa base, en esta placa base que puede estar solicitada a carga axial P, puede estar solicitada a un momento flector y a una fuerza cortante B. Después de que se hace todo el diseño del espesor de la placa base, si tiene o no tiene registradores, el número de pernos, que van a garantizar esa transmisibilidad a la fuerza entre la superestructura y el sistema de cimentación. Después de que ya tengo el área definida, las barras de anclaje, bueno, después de que ya tengo todo esto, se genera la pregunta, uno de nuestros usuarios, de nuestros suscriptores, el ingeniero Jorge Fuente Alba, hizo una pregunta en donde no le quedaba claro cómo calcular esta longitud de desarrollo. ¿Listo? Dice, no me queda claro cómo se obtiene la longitud de desarrollo del perno de anclaje. En un video, estuvimos conversando sobre placas bases, sobre la longitud de desarrollo, sobre cómo se pudiese tal vez encontrar el área requerida para esta placa que está aquí abajito, del número de barras, bueno, de un montón de cosas, y se atocó muy por encima el tema de la longitud de desarrollo. El ingeniero pregunta, bueno, vení, ¿cómo hago para calcular esa longitud de desarrollo? Es la pregunta. Entonces, recordemos que, recordemos que, si tengo la placa solicitada a un momento flector, o la placa está solicitada en tracción, pudiese tener, ¿listo? Pudiese tener que, esta barra, van a tener, las barras van a tener, van a tener que resistir, por medio de una cantidad de barras de acero de refuerzo, esa componente de tracción, ¿listo? T, ahí está. ¿Cómo se calcula esa fuerza en tracción? Pues, la guía de diseño número uno de placas bases, tiene ahí descrito el procedimiento de cómo se hace. Los invito a que lo revisen. El hecho es que, ya damos por enterado de que, ya sabemos cuánto esté. En este caso, tenemos 129 toneladas. Por aquí están viajando 129 toneladas por ese grupo de barras. Por ese grupo de barras. Entonces, la pregunta es, este es el borde del pedestal, aquí, el nivel del pedestal, NP, nivel de pedestal. ¿Cuánto tengo que introducir esa barra en esa matriz de concreto? ¿Cuánto debo introducir esa barra en la matriz de concreto? Entonces, pues, esto no es muy complicado, lo que hay que hacer es, esa barra debe transmitirle, ¿listo? Debe transmitirle ese estado tensional de tracción a unas barras de acero de refuerzo, para que no se produzca ese arrancamiento. Entonces, partimos desde ese punto, de que el concreto no es capaz, y se verifica, se verificó en ese video, de que el concreto no era capaz, por aquí, por aquí arriba está, aquí, de que el concreto no era capaz de resistir esa carga de tracción. Por lo que debo de ayudarle con unas barras de acero de refuerzo, que ya se discutió en ese video. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto, cuál es esa longitud de desarrollo? Entonces, no es más que nos vamos a ACI, ¿listo? Nos vamos a ACI, aquí está la referencia, en ACI 3.18, en el capítulo 25, en el numeral 4.2.3, ya les muestro la ecuación en ACI, y está esta ecuación bonita, donde la longitud de desarrollo depende de la afluencia de la barra, factor 1.1, la onda que depende si es concreto de peso normal, el F' es el concreto, la resistencia cilíndrica del concreto, uno de los factores pi, ya les muestro, este factor, y el diámetro de la barra. Ahí está, ¿listo? Ahí está. ¿Qué es cada cosa? Pues, aquí, muy por encima, vamos a mostrar, KTR, pues, el índice de refuerzo transversal, ATR, el área total de todo el refuerzo transversal de no sé qué cosas, es el espaciamiento de no sé qué, en el número de barras, ahí está. No vamos a entrar en esa matemática o en el desarrollo de esas ecuaciones. Ahí los invito a que pausen el video y vayan leyendo cada cosa. Aquí la intención no es leer. Ahora, hay unos factores de modificación de la longitud de desarrollo. De landas es uno, si es para concreto de peso normal o .75 si es un concreto de peso liviano. Ahora son factores F' que dependen del recurrimiento, si tiene un recurrimiento empóxico o si no, barras de no sé qué cosa, ahí está. Si el factor es... ahí están los factores, ¿listo? Los invito a que revisen. Factor de tamaño, factor de ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho es que, para este ejemplo, si se le ponen los números, poniéndole números, ahí está. Si le ponemos números, decimos que el F' de las barras es 4200, concreto de peso normal 1, este factor es 2.5, Fisub T1, Fisub E1 y Fisub S1, ¿listo? Ahí está. O sea que la longitud de desarrollo son 726 milímetros. Ahí está, 726 milímetros, para este caso, 726 milímetros, 726 milímetros, aquí está. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Eso es LD, mucho cuidado, LD es la distancia que hay desde este punto de la barra hasta el ángulo, este ángulo de inclinación que hay para que se desarrolle ese cono de falla, para que desarrolle ese cono de falla de acuerdo con la literatura, pues debe tener este ángulo, aquí está. Ahí está ese angulito, ahí está. Ahí están los catetos, 1 sobre 1.5. Ahí está ese ángulo de inclinación. Entonces, si yo trazo de ese punto, ese cono de falla, aquí está, un rojito, ahí está ese cono de falla, a partir de aquí es que se mide esa longitud de desarrollo. A partir de ahí se produce esa transferencia de carga, ¿listo? Esa transferencia de carga de tensión, porque el concreto no es capaz de asumirla. Entonces, a eso se llama LD, longitud de desarrollo. Esa longitud de desarrollo ya se calculó, ¿listo? 729 milímetros, ya está calculado, lo que sea que dé. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan largo debe ser mi barra? Pues, la barra debe ser hasta este punto, ¿listo? Hasta este punto, HEF, sería el longitud efectiva. Entonces, pues, me falta sumarle, ¿qué me falta sumarle? Me falta sumarle, ¿cuánto hay de aquí hasta aquí? Eso es lo que me falta sumarle. Aquí, la pregunta es, ¿cuánto hay de aquí hasta aquí? Pues, es muy fácil, ¿listo? Es muy fácil, ¿por qué? Porque ese ángulo lo tengo. ¿Y cuánto es esta distancia? Pues, esta distancia de aquí hasta aquí, pues es G, listo aquí, G, más el recubrimiento. En este caso estamos asumiendo un recubrimiento de 50 milímetros. Y G, en este caso G, es la distancia más alejada, aquí está mal escrito, más alejada, aquí en corchete, la distancia más alejada entre el acero de refuerzo y el anclaje. Es viéndolo en planta, la distancia más alejada entre el acero de refuerzo y el anclaje, pues, es esta barrita que está aquí. Esa barrita que está aquí, ya se supone que ya tengo unos detallados preliminares, tengo el dibujo en AutoCAD, no sé qué cosa. Entonces, voy y ubico de mi barra de anclaje, este que está aquí es mi barra de anclaje, ¿cuánto hay de aquí, que es mi barra de anclaje, hasta la barra más alejada? Ah, son 321 milímetros, ¿listo? Entonces, ya sé que G es 321 milímetros. Ahí está, G, 321 milímetros. Entonces, ya simplemente lo que hago es, simplemente lo que hago es sacar esta distancia. Entonces, G sobre 1.5 que es la pendiente, ahí está. Y le sumo el recurrimiento, le sumo la longitud de desarrollo y en este caso ahí me da 992 milímetros. 992 milímetros, digo, utilice, ¿listo? Utilice una barra de mil milímetros, ¿listo? Un metro, un metro. Ahora, ojo, un metro es la longitud de embebida efectiva, ¿listo? Esto que está aquí, lo que está metido. La longitud de la barra, pues, debe ser más. Ya sé que HF es mil, de aquí hasta aquí hay mil, ¿listo? Esto es mil. Pues, ¿a mí qué me falta sumarle? Pues, ¿cuánto le vamos a dejar de grout? Aquí. Listo, ya hemos hablado un montón en el canal del grout. Es un mortero de baja retracción. Que este espacio sirve para que los que se dedican a fabricar estructuras de acero puedan nivelar las placas bases. Sirve para nivelar y para plomar las columnas. Bueno, esto aquí hay una función en este espacio para poder garantizar que todas las placas queden al mismo, vuelvo y repito, al mismo nivel. Y se puedan plomar las columnas en sentido vertical, para garantizar el plomo. Te le sumo el grout. No sé, pongamos que esto es 50 milímetros de grout. Hay que sumarle el espesor de la placa base. Aquí PB. Esta placa base creo que es de 75 milímetros. 75 milímetros. Hay que sumarle el espesor de esta arandela, que está aquí. El espesor de la tuerca y unos cuantos hilos que queden por fuera. La sumatura de la final es, esa barra, ¿cuál es la longitud total? Pues HEF más el grout, más el espesor de la placa base, más el espesor de esta plancha, más el espesor de la tuerca, más unos cuantos hilos que salga por fuera. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Esa es la forma de calcularlo. Ahora, se puede generar una buena pregunta y es, esa longitud, esta ecuación de longitud de desarrollo, esta ecuación de longitud de desarrollo es para barras rectas, ¿listo? Para barras rectas. Recuerden que, sí, esta longitud de desarrollo es un número muy grande, es decir, tengo esta barra que son, no sé, para este caso 1300 milímetros, es una barra muy larga, por ejemplo, una barra de anclaje muy larga. Entonces, existe la posibilidad de disminuir esa longitud, disminuyendo la longitud de desarrollo. Entonces, pudiese tener las ecuaciones en donde la longitud de desarrollo fuese tal vez aquí y tuviese aquí un ángulo de gancho estándar a 90 grados o un gancho a 180. Entonces, ya no aplicaría esta ecuación, sino que aplicaría otra. Entonces, ya hagan sus números para que miren este valor en cuanto les pudiese bajar. Eso es. Espero esta información les sea de utilidad y nos vemos en una siguiente oportunidad. Les voy a mostrar unos artículos académicos, unos papers, que me parecen que están bastante chéveres. Entonces, es un profesor que realmente le ha aportado mucho al estado del arte en el tema de placas bases y esos artículos están bastante buenos actualizados. Y creo que en algún momento hay de actualizar ese manual con toda la cantidad de investigación experimental que ese doctor hizo en su momento. Y estos estudiantes que ahora él está dirigiendo de tesis doctorales están aportando a este contenido, a esta materia sobre el diseño de placas bases. Les voy a ir mostrando cositas que voy descubriendo y la intención es que aprendamos al tiempo. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Un saludo. Chao, chao. Chao. Chao.